Hace unos días salí a pasear con mi novio dotero y me di cuenta que se quedó mirando un anuncio. Amor, ¿qué haces viendo ese anuncio tanto? Se ve delicioso. ¿Se te ha antojado? Sí. Así que se me ocurrió una idea, le iba a preparar una hamburguesa dotera como a él le gusta. Nos fuimos hasta Surquillo y me metí un bailecito con el tío que nos encontramos por ahí y también vimos al tío Puch. Nos fuimos en busca de todos los ingredientes dentro del mercado. Necesitábamos al verdadero tío Puch, ese que nos iba a vender las verdaderas milanesas. Compramos dos y luego nos fuimos al campo por los demás ingredientes. Necesitábamos pan y el infaltable cuates. Ingrediente final, el queso para las ratas. Ya teníamos todo listo para esta hamburguesa pero nos faltaban dos ingredientes. Empezamos moliendo los cuates y lo hice con una palta que estaba súper dura. Luego quedó súper triturado y nos pusimos a batir los huevos. Pasamos la milanesa por el huevo y luego lo empanizamos con los cuates que ya estaban triturados para que quede súper crispy. Lo llevamos a la sartén súper caliente y lo dejamos friendo hasta que empiece a agarrar su color con héroe. Luego le echamos dos quesos encima para que dé un sabor aún más rico y lo partimos en dos porque esta hamburguesa iba a ser doble. La pusimos sobre los panes que ya estaba con mayonesa y miren lo brutal que quedó. ¿Qué nombre le podríamos poner a esta hamburguesa dotera? Pucha, mira, en honor a un héroe de Dota hay uno que se llama el Prime Albeez que es una cosaza gigantesca. Así que se lo merece la verdad, Prime Albeez. De Luna 10, ¿qué tal? Un 8.5 la verdad, muy bueno, pero le faltó su cierto.